Oye, lo primero, enhorabuena por el éxito que habéis conseguido, que es tener la NS de AENOR, y creo que es un éxito, un logro y algo por lo que felicitarse. Y bueno, vamos a culminarlo dentro de un momentito con la entrega, pero antes de eso me gustaría preguntarte, ¿qué os ha supuesto la NS en Terratés? ¿Y cómo se enmarca en la sostenibilidad de vuestra compañía la NS, lo que se persigue y el reto que acabáis de conseguir? Bueno, pues mira, primero un logro muy grande para nosotros, en el cual estamos muy orgullosos, porque nuestro objetivo como grupo Terratés realmente es ser los líderes en agilidad y innovación en nuestro sector. Y la verdad que la NS que representa, representa lo que es el futuro, representa lo que es la buena gestión de un negocio, porque la verdad estamos comprometiéndonos no solo con el negocio, con nuestra empresa, con nuestro cliente en particular, pero también con el medio ambiente y con todo lo que es la sostenibilidad. Yo creo que el negocio que no esté ahora viendo sostenibilidad no se puede sostener realmente en el futuro, ni puede ser realmente un líder en cualquier sector que opere. Y en nuestro sector realmente, que es un sector que ha cambiado a lo largo de los años, es un sector que es tan fundamental para lo que es cualquier economía. Nosotros que somos los primeros que entramos en cualquier obra, dentro de la construcción, infraestructuras, etc. Bueno, pues esto nos da a nosotros la oportunidad para entrar y marcar la pauta, y marcar realmente, decir, bueno, pues esto es como podemos nosotros contribuir a tener realmente un lugar de sostenibilidad y una posición de sostenibilidad dentro de los proyectos. Entonces, y para nosotros nuestra estrategia, internamente dentro del grupo, dentro de nuestra rama de innovación y nuestro equipo de innovación y de transformación, bueno, pues esto es un esfuerzo que llevan trabajando mucho tiempo, de la mano, obviamente, de varias entidades, incluyendo vosotros, pues hoy es un orgullo y es también un tenor sobre el cual vamos a seguir marcando lo que es el ADN de este grupo para el futuro.